Los resultados de las votaciones que se dieron en Venezuela para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente constituyen generando reacciones. Para discutir el impacto de esta jornada electoral en la Asamblea Constituyente y el arresto hoy de líderes de la oposición, se encuentra con nosotros el analista licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches al público televidente. Bueno, Venezuela parece que cada vez más se complica en su situación política y la constituyente realizada el domingo, parece que lo que ha hecho ha sido alborotar el avispero. Porque esta mañana se arrestaron a Leopoldo López y Roberto Ledesma, Antonio Ledesma. Ciertamente, al uno analizar el detalle de cómo fue que se llevó esta elección y cuáles eran los componentes que estaban para ser electos en lo que es una Asamblea Constituyente, pues da a entender de que ciertamente sí había una razón detrás de parte del gobierno del oficialismo para constituirse y perpetuarse en el poder. Y este tipo de práctica, no importa qué régimen lo haga, sea de izquierda, derecha, del centro, como usted lo quiera ver, es inconstitucional. Por ejemplo, estábamos hablando fuera del aire, en Estados Unidos se hacía algo parecido con la demarcación de la población, de manera que siempre el Partido Republicano, en la época de los 70 y 80, pues tuviera siempre mayoría en Cámara y Senado Federal y Estatal, y eso fue invalidado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En este caso, el poder constitucional es tan amplio, que lo que pretende esta Asamblea Constitucional es precisamente darle tanto poder al presidente Maduro, de manera que se pueda inclusive derogar el poder legislativo, que es una Cámara solamente única, un proceso unicameral. Para darles el ejemplo específico con los números, es 545 delegados fueron escogidos el pasado domingo, de los cuales 364 delegados están distribuidos por municipalidades. Son dos delegados por cada municipalidad. Y el problema que trae esto es que si uno compara una zona rural con una zona urbana, la cantidad de población obviamente es mayor en el área urbana que en el área rural. Por ende, al tú tener esta disparidad, el régimen lo que hizo fue tratar de concentrar las áreas rurales donde más arraigo tiene y equiparar esa población, aunque no es el número igual, con el área que es urbana. Y esto pues elimina toda posibilidad de un voto por una persona, y por ende crea una inflación o una, diría yo, representación artificial de lo que corresponde en una democracia, un voto por una persona. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora luego de la constituyente del domingo? Bueno, ahora... ¿Qué procede? Ese era el otro elemento preocupante que tenía esta elección, que es que no había una delimitación de poder de lo que va a ejecutar estos delegados para la Asamblea Constitucional, y le da una carta blanca a estos delegados a que hagan lo que ellos entiendan. Cambios en la constitución. Así es. Y obviamente esto va en contra también de cualquier principio constitucional de una rama de tres poderes, debo decir, donde hay tres ramas, y hay unos pesos y unos contrapesos, en inglés check and balances, donde en efecto pues el Tribunal Supremo puede contrarrestar lo que diga la Cámara y el Senado, y así con el área de la rama ejecutiva, que es por ejemplo lo que tenemos en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y esta práctica de esta Asamblea Constituyente va en contra de todo ese principio, y en efecto cuando uno va a los resultados de la votación, según los resultados propiamente que dice el régimen de Nicolás Maduro, es que solamente un 42% fue lo que en efecto estuvo en una votación, y que solamente alrededor de 8 millones de personas fueron a votar. Si uno compara esa situación con el plebiscito anterior, o el referéndum que se llevó a cabo dos semanas previas, que fue a mediados de julio de este pasado mes, que acaba de ocurrir el 2017, alrededor de 7.2 millones de personas votaron en la oposición, en el extranjero y en un no contundente a este cambio que está solicitando el señor Maduro. Le pregunto, ¿qué implicaciones tendría la decisión de Estados Unidos de congelarle activos a Venezuela? A corto plazo tiene un efecto directo, ¿verdad? En términos de afectar negativamente las finanzas del señor Maduro, pero esto realmente es una cuestión más simbólica que otra cosa, porque el régimen va a continuar, la represión también, y lamentablemente la comunidad internacional, entiéndase, la Organización de Naciones Unidas es quien viene a llamada a finalmente tomar cartas sobre el asunto, ya que la Organización de Estados Americanos, que es la OEA, ha ya desautorizado este tipo de constituyentes, al igual que alrededor de 25 países, entre ellos incluyendo aliados como era anteriormente Chile, Argentina, México y otros países, inclusive el propio Canadá, también se ha opuesto a la misma, sin embargo tenemos a El Salvador, a Nicaragua y a Rusia, que han sido los únicos que han mantenido a favor de esta constituyente. ¿Realmente entiende que hay posibilidad de revertir el proceso político de Maduro, en lo que se considera la profundización de la política boliviana? La única forma aquí es una transición que tiene que venir precisamente del pueblo venezolano interno. No estoy de acuerdo con intervenciones de otros países como ha ocurrido anteriormente, como por ejemplo Estados Unidos intervino directamente con Venezuela antes de que entrara el señor Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Yo estoy en contra de eso porque obviamente sabemos que los resultados son los que tenemos ahora el día de hoy. Así que lamentablemente la subcontentación a su pregunta es que solamente el pueblo venezolano es quien puede tomar las riendas de las formas que ellos entiendan pertinentes y haciéndolo público como lo están haciendo. Gracias José Enrique por estar con nosotros esta noche.